Los detalles de la suspensión del servicio de energía eléctrica en esta ciudad de San Francisco de Macorís fueron ofrecidos por Francisco García, de la Compañía de Norte. Normalmente, por mantenimiento, la empresa saca algunos circuitos. Ahora le toca a San Francisco los días miércoles, jueves y viernes, y serán afectadas algunas localidades. Hoy le corresponde a la zona de los Rieles, esa zona. O sea, mañana habrán otros, es por día, o sea, que no son tres días afectados del pueblo entero, sino solamente un día que será afectado en la área. O sea, el circuito que se va a sacar en el día de hoy afectará los Rieles, mañana estará otro y día estará otro. O sea, son tres días que serán afectados en San Francisco. Ustedes tienen el programa, lo pueden difundir, le agradecemos que lo difundan en ese programa. Eso se produce de día y media a cinco y media, seis de la tarde, por ahí. Algo menos, algo más. Exhortan a la población tener paciencia, pues estarán laborando para ofrecer mejor servicio. Que nos permitan trabajar en esos circuitos, que es para el beneficio de la comunidad, para evitar averías, entre otros asuntos que se dan siempre en el Sistema Energético Nacional. Eso es normal, eso es rutinario, en todos los circuitos se hacen eso, en todos los pueblos. Y San Francisco sabe que eso siempre se ha hecho. Le agradecemos y que nos permitan trabajar, que nos den la oportunidad de que nos recusen por la molestia de esas horas que vamos a obtener con ellos, pero que es para beneficio del sistema. Para NTN, su noticiero regional, Joanny Paulino.